Bueno, el tema este está ya llegando a su fin Ya está así con la pintura Y ahora simplemente vamos a colocar las calcas Esto yo creo que todos lo sabemos Creo que nunca había colocado unas calcas Así es que vamos a hacerlo Lo primero, en un recipiente de agua, no hace falta que sea profundo Sobre todo para que no se nos cuele la calca Le damos con un pincelito Y dejamos que cambie de color el cartón que lleva en la parte trasera En la medida de lo posible No tocarlas con los dedos ¿Qué le hemos hecho a la maqueta? Pues lo que he hecho ha sido darle una capa de barniz brillante Barniz brillante se lo he dado aquí Creo que se ve claramente contra el color Le he dado una capa de barniz brillante Al carro Para que sea más fácil Que se adhiera la calca En la parte delantera, en el glacis En los dos laterales Las tomas de aire Y luego en la torre En la torre En las dos partes laterales de la torre A ver si se ve bien En las dos partes laterales de la torre Para que Se agarren las calcas con más facilidad Y se disimule sobre todo El efecto este Que nos aparece en ocasiones Con el tema del Del cerquito que lleva la calca Transparente Para intentar disimularlo Bueno pues Hay dos opciones De colocar una calca aquí en el En el M60 O bien con un escudo O bien con el paso De De puente Y yo la verdad es que he elegido La opción del paso de puente Porque Entre otras cosas Ya El carro va a recibir Tres escudos Los escudos del regimiento Alcántara Dos de ellos van Sobre las Los cajones Donde se encuentran Los botes lanzahumos De los lanzagranadas laterales Luego nos encontramos Vamos a dejar aquí esto A ver si quiere salir la calca Después una vez que esté seca Lo que tendremos que hacer es Darle Con ablandador de calcas Para el caso De que tenga Alguna Algún dibujo Alguna imperfección En la zona De donde va La calca Que esta se adhiera mejor Y tome algo La La forma De De esa zona En concreto Esto yo creo que no hay Ningún secreto Simplemente es tener la La destreza De no tocarla con los dedos Para evitar Arrastrarlas O incluso Que se puedan Que se puedan romper Ahora vamos con los Dos grandes cartelones Que llevan En el lateral Los filtros de aire Del carro La verdad es que las calcas De hoy en día Son Geniales Comparadas a las antiguas Hace 20 años Tenías casi que Que luchar contra ellas Para Colocarlas Bueno Este El chasis Ya están colocadas Y ya Solo faltan Los dos Los dos códigos Mientras estén húmedas Ya sabéis que Se pueden colocar Con total Facilidad Voy a tocar La cámara Que veáis Como queda No La cámara Pues En La cámara La cámara y le damos la vuelta, terminamos de colocarla y ya tenemos que dejarlo secar tranquilamente, ahora la calca tiene que secarse, adaptándose al vehículo y una vez seca lo que haremos será darle una capa de barniz general al vehículo para que, bueno, primero el fijador de calcas y luego el ablandador, una vez hecho esto le metemos un barniz general y con un poquito de óleo adicional intentamos integrar la calca dentro del propio vehículo, intentando en la medida de lo posible que no destaque y no se vea muy fuera de lugar, hay gente que lo hace antes que el enguarrado del vehículo, yo lo hago así de esta manera, bueno, pues os dejo que se seque esto y en el siguiente vídeo pues ya continuamos con el acabado, espero que os haya servido, hasta luego.